ah una pelota Agarra la isla. Dale, dale. Vámonos a ver. Ahora sí. ¿Quién quiere la pelota? ¡Yo! Se la voy a dar al niño que diga yo. ¡Yo! Se la voy a dar al niño que diga yo. ¡Yo! Pero el que yo diga, ¿sale? De la pelota, se la voy a dar al niño que esté bien sentadito en su lugar. Bien sentadito en su lugar. ¡El niño! Además, este niño que esté bien sentadito en su lugar, tiene que tener bien los pies cruzados. Los pies cruzados. ¡Eco! Este niño que además está bien sentadito, bien cruzadito de pie, tiene que tener los brazos cruzados. Además, este niño que está bien sentadito, bien cruzados, brazos cruzados, tiene que tener los ojos bien cruzados. Y por último, este niño no se tiene que mover para nada. No se tiene que mover para nada. ¡Escúchale! El niño que se mueva, no le toca nada. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente. ¡Órale! ¡No se mueve! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡El gordito! ¡No se mueve! ¡Está bien sentado! ¡Pies cruzados! ¡Bracos cruzados! ¡Ojos medios cruzados! ¡No se mueve para nada! ¡Se ganó la pelota! ¡Escúchale! ¡Ya se movió niño! ¡Ya lo dije! ¡No se tiene que mover! ¡Rápidamente! ¡Voy a ver! ¡Oh! ¡Vean! ¡A la niña! ¡Bien sentadita! ¡Bien cruzados! ¡Brazos cruzados! ¡Ojos medios cruzados! ¡Ya se ganó la pelota! ¡Denia Moussa! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Otro niño que no se mueva! ¡Felicía! ¡La niña del negro no se mueve! ¡Viento! ¡Vacan a los pies! ¡Lo vien, amor! ¡Quieres ser más inteligente que yo! ¡Vacan a los pies! ¡Cegunda oportunidad! ¡Ya se la ganó! ¡Tercera! ¡Si no se mueve! ¡Ya se la ganó! ¡Escúchale! ¡Se la ganó! ¡No se la ganó! ¡Porque esa niña no lo quiere agarrar! ¡Ja, ja, ja! ¡No se la ganó! ¡No se la ganó! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ya se la ganó! ¡Aplausos para allá! ¡Ya! ¡Ok! Bien, vamos a ver, vamos a ver, voy a dar una burbuja, ¿y tú quieres una burbuja? ¡Yo! Rápidamente, el primer niño que venga y me ducas en la boca, se lo voy a dar. ¡No es cierto! ¡Escucha bien! ¡Está bien, está bien! ¡Escucha bien! Voy a dar rápidamente, otro niño que esté bien sentado. ¡Gracias! ¡No es cierto! Se lo voy a dar rápidamente al primer niño que venga rápidamente y me dé un beso en la cola. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No es cierto! ¡No! ¡Vaya, porque estoy bien traposo, ¿eh? ¡No es cierto! ¡Te la voy a dar rápidamente! ¡Escucha! ¡Ey, papi de la batería! ¡Déjame trabajar, papi! ¡Ahí te dejo prendido todo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ey, ey! ¡I know you! ¡Gracias! ¡Ay, viejos! ¡Adiós! ¡Se lo voy a dar! ¡Ah! ¡Me dijeron los padrinos que debajo de su silla hay un número! ¡Debajo de su silla hay un número! Para cuando quieran contratar, cuando quieran contratar, cuando quieran quitar esto. ¡Yo tengo seis! ¡Eso! ¡No tengo seis! ¡Yo tengo seis! ¡Voy a regalar al niño, al primer niño que escucha que se le traiga un billete de 20 pesos! ¡Billete de 20 pesos! ¡Vájelo, vájelo, vájelo! ¡Vájelo, vájelo! ¡Vájelo, vájelo, vájelo! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Me guira la burbuja por 20 pesos! ¡Voy a regalar 20 pesos al niño que me traiga una burbuja loca! ¡Burbuja loca, la burbuja loca! ¡Vájelo, vájelo, 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 vájelo! ¡Vájelo, vájelo! ¡Vájelo, vájelo, vájelo, vájelo! ¡Vájelo! ¡Vájelo, vájelo! ¡Vájelo, vájelo! ¡Esto va a ser para una niña! ¡Una niña! ¡La primera niña que me traiga rápidamente el calzón de su mamá! ¡Rápidamente! ¡Dice! ¡La mía no trae! ¡Dice! ¡Dice! ¡No, no, no, no! va a ser para una niña que me traiga rápidamente un calcetín la primera niña que me traiga un calcetín rápido, rápido, rápido rápido, se lo voy a dar rápido, rápido, rápido rápido, rápido el niño que me traiga un calcetín rápido a mí el niño, niño, niño que me traigo un zapato ¡Dime un zapato, no un zapatito! ¡Rotita, tu vida! ¡Está quieto papi, no llores! ¡Yo tengo algo como tu papá! ¡Híjole! ¡Rápido, rápido! ¿Ya tienes luz? ¿Ya me checaste luz? ¡Sí! ¿Ya llevas la pelota? ¡No! Te la voy a dar rápidamente, fíjate bien a un niño valiente que no le tenga miedo a nada ¿Quién dice un niño valiente? ¡Tú, ven para acá! ¿Cómo te llamas? ¡Omar! 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 Fíjate, ¿eres muy valiente? ¿No le tienes miedo a nada? ¿A nada? ¡Ok! ¡Vas a repetir lo digo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Omar! ¡No le tengo miedo a nada! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Ni a la bruja! ¡Ni a la llorona! ¡Ni a la pachona! ¡No le tengo miedo a nada! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Un niño valiente! ¡Un niño valiente! ¿Qué dice yo? ¡Un niño o niña! ¡Niña o niña! ¡Un niño valiente! ¡Que se quiera ganar la pelota! ¡Y un niño valiente! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Para que se gane la pelota! ¡Tú, mi amor! ¡Ven! ¿Eres valiente, mi amor? ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Eres valiente! ¡Le voy a dar una pelota! ¡Y además, le voy a dar! ¡Lo que es una burbuja! ¡Niño valiente! ¡Net Taliban! ¡Fíjete bien! ¡Niño valiente! ¿Tú eres valiente? mas valiente que el ok ¡Niñor! ¿OK! Como el que llamas? vamos ¡Yosua! ¡Yosua! ¡Vas a repetir conmigo! ¿Yo, Yosua? ¿Cuál le tengo que donar? ¿Ni a la bruja? ¿Ni a la llorona? ¿Ni a la pechona? ¿Ni a la pechona? ¿Ni a mi mamá? ¿Ni a mi mamá? ¿Ni a mi mamá? ¡Ay! 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 ¿Cómo se llama? ¡Azucena! ¡Azucena! ¡Ay! 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 de la niña que tiene los ojos de la señora de allá atrás también hacia acá este equipo lado derecho vamos a ver que equipo le echa más gana de lado izquierdo de lado derecho de lado que le eche más ganas le vamos a dar el gal aplauso la izquierda aplauso la izquierda de lado derecho lo hace mejor aplauso la derecha el lado derecho el más inteligente alto mi mano el campeón aplauso la abajo déjame aplaudir y la izquierda de lado derecho el lado izquierdo lo hace mejor el lado izquierdo alto mi mano aplauso la abajo déjame aplaudir aplausos ¡Grado derecho! ¡Grado derecho! aplausos ¡Grado derecho! aplausos ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso! ¡Por culpa del señor! ¡Van perdiendo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Dos aplausos! ¡Tres aplausos! ¡Dos y medio! ¡Ven perdiendo! ¡Dos aplausos y medio! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Dos aplausos y medio! ¡Ven así! ¡Uno, dos y medio! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! ¡Tres aplausos! ¡Dos aplausos! ¡Cinco aplausos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Dos y medio! ¡Papá! ¡Papá le echó ganas! ¡Papá le echó ganas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Niesto! ¡Sí! 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 ¡Papá! ¡Niesto! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Alarme! ¡Ahí está! ¡Una pelaza! ¡Mapá! ¡Una pelaza! ¡Mapá! ¡Aplausos! Tranquilo, tranquilo Torcha campesina Todo con el puño derecho arriba Puño derecho arriba ¿Le sigo qué?